Un grupo de alumnos del Tecnológico Nacional de México Campus Querétaro llevaron a Europa el tradicional huapango. Aquí les platicamos. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina Vamos a conquistarlos con nuestros bailes típicos, la tradición y cómo vivimos nosotros la cultura desde nuestro ser. Nos decían que era muy diferente a la cultura de allá, porque nosotros, bueno, las chicas, íbamos con peinados, con tocados, muy coloridos, con flores, las blusas, en las faldas. Imagen.